y ahora el estado del tiempo. Muy buenas tardes, ya tenemos aquí su pronóstico del tiempo y vea que las temperaturas actuales en todas partes de Texas todavía estamos viendo temperaturas muy cálidas llegando a esos altos setenta incluso en algunas partes con esos triples dígitos y vea que el valle no se queda corto con esos cien en Macal en noventa y siete en Bronzeville actualmente pero vea que las máximas para mañana se espera algo similar a lo que estuvimos viendo el día de hoy Rio Grande City se estima estar en esos ciento dos en el condado de Hidalgo se espera estar en un rango similar de cien a ciento uno y en el condado de Cameron es cuando vamos a ver que tienen un descanso esos triples dígitos debido a esa brisa marina y a esa humedad de estar cerca de la playa bueno todavía van a estar en esos altos noventa y la isla del padre vea muy agradable con esos ochenta y seis y bueno si quiere escapar estas altas temperaturas e irse un rato a la playa también tenemos aquí su pronóstico de playa mañana se espera estar en esos máximos ochenta y seis hay que tener mucho cuidado ya que los rayos su vez esperan estar muy altos al igual el día de mañana se espera una mínima posibilidad de lluvia temprano pero eso sí ya en la tarde se esperan condiciones mayormente secas las corrientes espera estar en un riesgo viajo bajo con el oleaje llegando a dos pies y bueno si tiene pensado ir a ver a ver el atardecer este empieza a las siete veinticinco pm y bueno si tiene pensado ir el sábado o el domingo también tenemos aquí su pronóstico para este fin de semana el sábado se espera todavía estar en esos noventa ochenta y nueve ochenta y seis un rango similar con ese diez por ciento de posibilidad de lluvia en la mañana ya en la tarde es cuando vamos a empezar a ver un cielo mayormente soleado con algo de brisa presente el domingo vemos también algo similar vemos que las temperaturas suben un poquito más con esos noventa y dos pero un día soleado y agradable y bueno si usted practica el surf de pala también tenemos aquí su pronóstico vea que durante en la mañana estamos viendo un viento tranquilo llegando un máximo de nueve a las cuatro y a las seis pm y el resto de la noche es cuando vamos a empezar esos vientos aumentar incluso llegando a esos quince no se espera alcanzar ráfagas fuertes pero si vean que el viento sí podría llegar a una velocidad de un rango de doce a quince ya para la tarde y vea que la posibilidad de lluvia para el resto de la tarde es casi nula y vea que también el día de mañana por fin recibimos a ese otoño pero vea que lo vamos a recibir con una temperatura llegando a los ciento uno todavía vamos a dar esos triples dígitos y bueno también su pronóstico extendido parece un panorama similar sábado y domingo todavía vamos vamos a estar en sus ciento uno lunes todavía estamos bajo esas tres cifras para el martes y miércoles cuando vamos a tener la llegada de un sistema frontal es cuando vamos a empezar que las temperaturas van a bajar un poco a esos altos noventa y también vamos a ver la entrada de una posibilidad de algunas lluvias dispersas a aisladas para martes y miércoles el jueves se esperan condiciones mayormente secas al igual que el viernes soleado caluroso pero vea que las temperaturas como quiera van a estar un poco bajos a esos noventa y siete incluso podíamos estar a esos medios noventas en algunas partes del valle bueno que más nos espera el resto del fin de semana le tendré todos los detalles en su pronóstico del tiempo el valle del río grande está ansioso para ver el partido entre dos titanes que por ahora están invictos edinberg vela contra psj north no se pierda la previa en los deportes hasta la próxima y Gracias por ver el video.